nuestro primer invitado que es Marcos Ondarra, periodista de The Objective. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado, como siempre, de acompañaros. Muchas gracias. Me encanta, por cierto, el título que le has puesto al programa. ¿Te gusta, no? Me gusta mucho, me gusta mucho. Muy directo, muy directo. ¿Cómo eres tú? Reconozco que hoy el título se lo voy a contar a los espectadores, Marcos. Lo hemos puesto un poco entre Marcos y yo, el título, el titular de hoy. Sí, ha habido ahí un poco... ¿Cómo se dice esto? Lo dicen así los... Estaba de moda, ¿no? Decir brainstorming. Sí, pues eso hemos hecho. Una lluvia de ideas y hemos llegado a este título porque es muy curioso lo que está pasando en X, Marcos. Yo comentaba al inicio que en esta red social, que de toda la vida había sido una red social de gente muy roja, muy roja, muy roja, gente muy de izquierdas, en la que se perseguían hoy, se insultaba a todas horas a quien no lo era. Y ahora han empezado a salir por patas, a salir huyendo medios de comunicación denominados progresistas o de línea editorial progresista o izquierdista, que yo creo que es mejor calificativo, y también periodistas de esos medios o periodistas que consideran que X se ha convertido en una máquina de difusión de bulos, una máquina de medios tóxica. Sí, 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 sí. Estará preocupado Elon Musk ahora. Yo creo que ha sido cuatro o cinco, ¿no? Los periodistas de La Brunete, La Brunete, Pedrete, los que han anunciado de momento que se iban. Algunos de ellos son, además, reincidentes. Algunos llevan anunciando... Esto es como las golondrinas. Lo devolverán las golondrinas y vuelven reincidentemente. Cada dos o tres años suele anunciar su marcha algunos. Lo has expuesto tú muy bien, muy nítidamente al principio. Cuando X, cuando Twitter, cuando en Twitter el sesgo, la opacidad, respondía a unos sesgos mucho más evidentes, cuando los sesgos eran progresistas, cuando las cuentas eran suspendidas con arreglo a decisiones arbitrarias, recordemos que la cuenta de Donald Trump, por ejemplo, fue suspendida. Fue suspendida en 2021, mientras estaba Nicolás Maduro por ahí lanzando sus mensajes, sus desinformaciones, con toda la alegría del mundo. Cuando llegó un propietario, un magnate, Elon Musk, y ha proporcionado a la red social unos registros, unos controles de calidad de la información mucho mayores a los que tienen, por ejemplo, Instagram y Facebook, a través de las notas de la comunidad, ahora se rasgan las vestiduras, precisamente porque han perdido el monopolio, están acostumbrados a hablar para sus cámaras de eco, para sus burbujas ideológicas, y no es baladí que todos estos periodistas pedretes estén acostumbrados a ir a las tertulias de RTVE, a participar en Cadena SER, como Antón Lozada y demás. Entonces están acostumbrados para hablar con su público. No están acostumbrados a que les pidan cuentas por su servidumbre al gobierno de España, y no están para nada acostumbrados a escuchar opiniones contrarias a la suya. Entonces esto demuestra, evidentemente, que la opinión pública está cambiando significativamente de bando, sobre todo se evidencia en la gente joven, se evidencia en la gente joven que hay un cambio de paradigma, y no están preparados para ese cambio de paradigma, porque han vivido durante muchos años muy cómodamente en su burbuja ideológica, y vivían muy cómodamente en una plataforma que sí que tenía un sesgo claro y un control evidente y parcialmente progresista. Entonces no solo no les molestaba, sino que estaban encantados. Ahora bien, no sé a dónde van a ir porque X ha llegado para quedarse, y de hecho está ganando cada vez más adeptos desde que lo tomó Elon Musk. Aquí hay varias cosas que comentar, yo creo que no comentamos lo suficiente. Ese rasgo que parece muy endémico de la izquierda, que dice que son los defensores de la tolerancia y de la libertad de expresión, pero que en cuanto precisamente se ejerce esa libertad de expresión, se es tolerante, se defiende que cada uno diga lo que quiera, cada uno haga lo que quiera, incluso en su cama, porque es que la izquierda se ha llegado a meter, o se quiere meter incluso en lo que hace cada uno, en la cama y en su vida privada. Son ellos los que luego son los más intolerantes de todos, y los que precisamente se van en concreto de esta red social, porque efectivamente existe esa libertad de expresión. Claro, en estos últimos, no solo días, en estas últimas semanas, si te das cuenta, han caído tantas caretas. Primero fue el caso Arrejón, es decir, aquellos que pregonaban moralina por los foros públicos sobre cómo se debía tratar a las mujeres, diciendo que no había denuncias falsas, hoy mismo ha salido a decir que ha sido víctima de una denuncia falsa, quienes prescribían actitudes a los demás sobre cómo comportarse con las mujeres, resulta que en su vida privada tenían una actitud para con las mujeres cuando menos cuestionable. Quienes, por otro lado, se habían arrogado la bandera de la solidaridad durante años, tildando de insolidar y a la derecha, resulta que cuando surge una catástrofe nacional, como ha sido la catástrofe que ha afectado al litoral valenciano estos últimos días, resulta que todos se quedan en casa, no solo tocándose con perdón los cojones, sino además criticando y señalando a quienes sí que han ido ahí con las palas, simplemente porque habían ido a ayudar con asociaciones que no se marcaban dentro de lo que ellos consideran admisible dentro de su marco ideológico. Y ahora que se crea, o ahora que precisamente existe una red social en la que el intercambio de ideas es posible, en la que la información fluye de una manera más o menos alegre, pero cuando se desinforma, están las notas de las comunidades, que suelen funcionar bastante bien, para señalar a quien ha publicado una desinformación o para señalar al mentiroso. Es decir, que ni eran feministas, ni eran solidarios, ni creen en la libertad de expresión. Estas últimas semanas han caído muchísimas caretas, están perdiendo el relato, y por eso están tan nerviosos algunos, están muy muy nerviosos, porque están como pájaros sin cabeza, no les queda nada, no les queda nada más que la palabrería, que ya nadie se la cree. La palabrería suya ya nadie se la cree, por eso están tan nerviosos. Además, cómo esa pérdida del relato, cómo puede impulsarlo, también esa victoria de Donald Trump, decía The Guardian ayer, que es que Elon Musk había influido en el respaldo que ha obtenido Donald Trump, finalmente, en esas elecciones presidenciales, y a mí me parece que es una esperanza, precisamente, para ese control del relato, que siempre ha tenido la izquierda, pero que ya saben que ha perdido. Hablabas de las notas de la comunidad, La Vanguardia, por cierto, hoy comunicaba esa decisión a través de un mensaje en Twitter, que ya tiene una nota de la comunidad, que recuerda que hoy mismo, cuando La Vanguardia ha denunciado que en X se comparten bulos, sin que haya ningún tipo de control, han sido ellos los primeros que han compartido el bulo de la agencia EFE, que aseguraba que un helicóptero se había estrellado contra una de las cuatro torres en Madrid. Una cuarta careta, ¿no? Había comentado la del feminismo, había comentado posteriormente la de la solidaridad, está también la de la creencia o la defensa de la libertad de expresión, y en cuarta instancia está la de la verdad, o la de, digamos, la del monopolio de la verdad, porque el resto somos buleros, ultraderechistas y demás. Es decir, esa careta también se les ha caído a más en 24 horas. Han sido tan torpes que justo en el día en el que alertan o en el que avisan de que se van de X porque se ha convertido en un foro de intoxicación ultraderechista y demás, resulta que se comen uno de los mayores bulos que yo he visto publicados en los últimos años. Una cosa obscena, porque además, esto probablemente habrá muchos espectadores que no lo sepan, pero la redacción de EFE está a dos kilómetros de esa torre. Es decir, que yo creo que si se asomaban no podían ver. Luego, además, le han echado la culpa al becario. Le han echado la culpa al becario. No es que había chavales haciendo el máster. Hombre, yo creo que cuando se trabaja, digamos, para formar a los periodistas, en primer lugar, no se les suele exponer a que sean capaces de publicar algo inmediatamente sin ningún tipo de cortapisa y mucho menos se trabaja con piezas o con maderas de esa injundia. Me explico. Si tú vas a formar a un periodista, le haces participar de una crónica de un suceso mucho más baladí, pero no te expones a publicar que un helicóptero se haya estrellado contra una de las cuatro torres de Madrid. A mí me resulta cuando menos inverosímil, pero el caso es que esa es una de las cuartas, esa es la cuarta careta que se ha caído hoy. Y fíjate que además están tan nerviosos con las redes sociales, con X, a la que tildan de eso, de un pozo de desinformación y de buros, precisamente porque es una de las pocas plataformas que escapa a su control, que escapa al control del relato. Ellos, los medios tradicionales están muy nerviosos, están muy nerviosos, porque ¿de quién dependen los medios tradicionales? En última instancia, de los poderes fácticos, de los poderes políticos de turno. Los poderes políticos de turno manejan muy bien los medios tradicionales, véase prensa escrita y prensa y la televisión, no manejan de momento también los medios digitales, por eso cuando Pedro Sánchez habla de pseudomedios, siempre apostilla digitales, no existen otro tipo de pseudomedios, no los pseudomedios digitales, y por eso les molestan tanto los medios digitales y las redes sociales, porque escapan al control de su relato. A ver, no sé qué es lo que proponen como alternativa, pero los periodistas no tenemos otra que adaptarnos a los nuevos tiempos, no podemos taparnos, ponernos las anteojeras ideológicas y taparnos a la realidad, porque ahora mismo tenemos que confluir en las redes sociales y tenemos que erigirnos en una suerte de ordenadores, en el sentido literal del término, de ser capaces de ordenar toda la información que fluye ahora mismo por las redes sociales, no podemos decir, no, de aquí nos vamos y al libre albedrío, no, al contrario, nos corresponde a nosotros dar un poco de información, de orden y de sentido a todo lo que pulula por las redes sociales, que por otro lado se suele ordenar de una manera bastante razonable, porque como digo, existen las notas de la comunidad que funcionan de momento bastante, bastante bien. Yo creo que está probablemente mejor informado ahora mismo una persona que consume medios digitales, que consume Twitter, X, y que consume otro tipo de plataformas como fuese YouTube que el pensionista que consume exclusivamente radio y televisión española ser. Definitivamente, fíjate que se habla mucho de los bulos que se comparten en redes sociales, es uno de los argumentos que utilizan los medios tradicionales también, para atacar a esta red social, pero por ejemplo, el día de la tragedia en Valencia, o sea, la noche del 28 de octubre, cuando ya estaban ahogándose los valencianos, nos enteramos muchos periodistas a través de los vídeos que estaban publicando los vecinos en redes sociales y ya éramos conscientes quienes estábamos pendientes de X, de la magnitud de la tragedia. Cuando a esa hora en X se estaba haciendo esa labor de información, esa difusión de esos vídeos que aportaban tanto valor informativo de cuál era la magnitud de la catástrofe, en 24 horas estaban hablando de la prohibición de la UNRUA en Israel y de otros temas. Entonces, también que ha quedado demostrado en esta catástrofe en Valencia la importancia que tienen ahora mismo en el 2024 los medios, o sea, las redes sociales para realmente acercarte a la noticia. Y te voy a decir más, a través de las redes sociales fue como se articuló toda esta red de solidaridad entre los chavales, por ejemplo. O sea, que probablemente la gente no hubiera sabido a dónde llevar gran parte de la ayuda material y de la ayuda humanitaria que se ha destinado al litero del valenciano si no hubiera sido por las redes sociales. Hubo convocatorias ya desde el día que estalló la tragedia y el día posterior en el que mucha gente gracias a las redes sociales pudo informarse, por ejemplo, a qué nave o a qué edificio podían acudir para entregar la ayuda. En este sentido, está muy claro lo que sucede. Las redes sociales y muy concretamente X ha llegado para quedarse. Los periodistas no podemos ponernos las anteojeras ante la realidad y simplemente tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Es una oportunidad muy positiva. Es una oportunidad muy positiva porque hay un flujo de información muy elevado. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprovecharlo en primer lugar para facilitar y para colocar nuestra información pero también para darle un tipo de sentido y un tipo de orden porque es verdad que puede pulular mucha desinformación pero por suerte precisamente como hay muy diversos actores y muy diversas voces podemos refutar las desinformaciones y podemos confrontar las ideas pero hay a quien esto le molesta a quien le gusta tener el monopolio no de la verdad sino el monopolio de la mentira y quienes tienen o quieren tener el monopolio de la mentira pues evidentemente les molestan mucho redes sociales como X. Hablando de una última cosa Marcos y hablando del poder de las redes sociales y en concreto de X también ha quedado demostrado con lo que ha ocurrido con ING ING esta entidad bancaria decidió retirar la publicidad al programa de Iker Jiménez porque supuestamente también ha difundido muchos bulos en los últimos días pese a la labor informativa de tanta calidad que ha hecho cubriendo toda la información que ha llegado desde Valencia además de la labor humanitaria porque han estado allí también trabajando y colaborando con las personas más afectadas se empezaba a difundir en redes sociales pues esa crítica a ING por haber cancelado esa publicidad y lo que se cancelaba era ING con la cancelación de muchísimas cuentas que estaban abiertas en esta entidad bancaria En primer lugar la campaña contra Iker Jiménez ha sido vomitiva porque lo que le afeaban lo que le reprochaban era haberse hecho eco de una información que antes previamente había sido publicada en otros medios como La Sexta como El País como el diario.es que habían afirmado que existía un cementerio o que habían afirmado y se habían referido como trampa al parking del centro comercial de Bonaida Iker Jiménez lo replicó en Twitter en su red social y resulta que él ha pagado los platos rotos y no solo ha pagado los platos rotos sino que los propios difusores de esas mentiras que a posteriori se confirmó que eran mentiras son los que han señalado ahora Iker Jiménez que por otro lado ha tenido una respuesta ejemplar pidiendo perdón y asumiendo su parte de culpa en este sentido yo creo que ha sido el único dentro de la clase mediática e incluso de la clase política que ha pedido perdón y asumido su responsabilidad en estos últimos días y lo que ha sucedido con ING pues me parece también bastante positivo porque lo que se ha demostrado es que la ciudadanía castiga ahora mismo a las empresas que se suman a los linchamientos auspiciados desde el poder político y mediático antes funcionaban muy bien antes te podían cancelar y ahora el hecho de que una compañía participe y se sume a esas campañas de cancelación pues les juega en detrimento y me parece mentira yo no soy ningún experto en marketing pero lo comentaba con alguno y parece mentira que no hayan aprendido en 2018 cuando Amber Heard denuncia a Johnny Depp por violencia doméstica son muchas las marcas que quitan la publicidad al actor entre ellas Disney hay que recordar que Johnny Depp era el protagonista de Piratas del Caribe y sin embargo la única la única compañía que mantuvo durante todo el proceso judicial el apoyo a Johnny Depp fue Dior y precisamente cuando la sentencia absolvió a Johnny Depp y no solo absolvió sino que terminaron condenando a su expareja fue una marca que experimentó un repunte brutal en el mercado y en las ventas es decir que el hecho de que se hubiera mantenido firme pese a la campaña de cancelación junto a su patrocinado en última instancia le generó muchas ganancias entonces parece que aquí hay gente que no se ha querido enterar y que enseguida se deja llevar por la corriente gracias a Dios lo que se ha demostrado es que hoy los ciudadanos castigan este tipo de actitudes porque imagínate si los ciudadanos y las compañías apoyaran las campañas del poder político y mediático contra personajes particulares en manos de quien estaríamos pasó también hace poco lo mismo con la marca de cervezas Bad Light de Batweiser cuando decidieron contratar también a una influencer trans y también eso se volvió en contra es verdad que se está cuando las marcas tienen que empezar a entender y de hecho en Estados Unidos ya está ocurriendo que cuando se posicionan a favor de una ideología en concreto o cuando asumen las imposiciones ideológicas de una línea u otra eso les suele salir mal y es lo que está pasando en Estados Unidos que ya muchos están bajándose del barco woke hay una máxima que es go woke and go broke en Estados Unidos yo creo que lo que tienen que aprender las compañías no solo romper con la tendencia woke sino romper con los posicionamientos ideológicos con lo que Miguel Ángel Quintana llama el capitalismo moralista las compañías no están para promulgar moralina ni para darnos lecciones de civismo y de ética están simplemente para vendernos un producto entonces a mí Budweiser Dior ING no están para darme lecciones de absolutamente nada ni para poderse banderitas yo lo que quiero es un producto y estoy dispuesto a pagar con ello entonces yo creo que esa es la lección principal que deben extraer las compañías que sea zapatero a tus zapatos desde luego que sí muchísimas gracias Marcos Ondarra por estar con nosotros estos minutos en este debate tan interesante te leemos en The Objective